Somos un servicio de acompañante para tus seres queridos adultos mayores y personas que requieran cuidados especiales por enfermedad 358-4239-032. Lectura de Tarot, uniones, endulzamiento, amarres definitivos, apertura de caminos en dinero y amor, liberación de bloqueos 358-4354-683. Se ofrece persona para sereno con referencia y movilidad. Llamar al 358-4283-849. Casa Blanco, el stock más grande para artefactos a gas, calefactores, cocinas, calefones, termotanques, boulevard roca 563. Vendo por no poder atender, importante ferretería, excelente ubicación, con más de 30 años en el lugar. 358-5761-620. Venta directa de fábrica, remeras y buzos de algodón, el mejor precio, la mejor calidad. 358-4821-751. Candelaria, préstamos a jubilados nacionales hasta 200.000 pesos en cuotas fijas. 358-50-27-667. Imperial Río Cuarto, servicio de limpieza profesional, seriedad y compromiso con personal sumamente capacitado. 358-4026-788. Cura Brochero, dos días, una noche con pensión completa. Boulevard Roca 515. Recibimos todas las tarjetas. Vendo Onda Way Full 2021. 1.000 kilómetros, 560.000 pesos. Teléfono 358-41-12-822. Nardo Show presenta Noche Diamantera, Aldo y los Diamantes. Domingo 30 de abril a las 22 horas en Fodrigan 60. Metalúrgica Incorpora. Persona con experiencia en soldadura y montaje. Disponibilidad full time. Presentarse en Ruta 8, kilómetro 609. Vendo Chevrolet C10, modelo 71. Interesados llamar al 358-5629-037. Primero de Mayo, reducción, 2.000 pesos. Cristo de la Quebrada, 8.500. Boulevard Roca 515, Gabriela Montoya. Se necesita empleado para Fitlot con experiencia y referencias comprobables. Llamar al 358-4127-114. Vendo Cachorros Colín, raza ovejera. Guardián del hogar, niños y mascotas. 60.000 pesos. 358-4817-850. Vendo terreno de 21.880 metros, dividido en 4 lotes. Altura Garibaldi 1.100. 358-4626-000. En salud y préstamos, siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. WhatsApp 358-5068-429. Poda en altura, extracciones, limpieza de terrenos, cercos perimetrales. Viajamos a cualquier punto del país. 358-43-29-199. Una vez más, llega la Saladita a Río Cuarto. La histórica, la de siempre. Con más de 50 stands, del 6 hasta el 15 de mayo, en Castelli y Ruta A005. Contenedores TT. Venta de arena, tierra, escombro. Alquiler de contenedores. Obradores. 3-5-8-4-0-20-100. Agata. Vidente. Mentalista. Amarres. Unión de pareja con nombre o foto. Jamás fallo. WhatsApp. WhatsApp 3-5-4-8-40-0-3-3-5. Vendo Chevrolet Cruz LT 2018. 36.000 kilómetros. No permuto. Impecable. 3-5-8-56-19-133. Alquilo departamento amoblado por día o mes en sector microcentro con cochera. 3-5-8-60-06-365. Vendo departamento de uno o dos dormitorios en Torre Mafalda. Acepto diferentes formas de pago. 3-5-8-4-38-86-62. Llegó Acupuntura Láser a Río Cuarto. Consulta nuestros tratamientos sin dolor, sin agujas. Llama al 3-5-8-49-05-779. Vendo casa, dos habitaciones. Terreno de 10 por 30. Excelente ubicación. 3-5-8-48-38-636. Podés llevarte hasta 700.000 pesos y empezar a pagar en junio. 0-810-122-7373. Credil. El mejor préstamo siempre. Alquiler de herramientas para la construcción. Solo con tu DNI. Teléfono 3-5-8-48-54-447. Poda y tala de árboles. Mantenimiento de grandes parques. Trabajos en ciudad y campo. 3-5-8-48-72-007. Importante empresa de transporte está en busca de unidades furgón medianos para distribución en Río Cuarto y aledaños. 3-5-1-330-58. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicita desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya.